Tengo la camisa negra, todo el amor está del luto Tengo la pena que me pongo mal en el mundo No sé que tú me quieres, no sé que yo más me jere Tengo la camisa negra y una pena que me tere No parece que solo me quere Tengo la pena que me tira, que mamita es para que me diga Que te un día tengo que comer de veneno Amado en el corazón, no fue de borrifuto Y lloro de dolor, tire de ese rumbo Amado en el corazón, es que Jesús quiere ser Sigo solo tú, tengo la camisa negra Tengo la pena que me tira, que me tira ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.